Todo es cuestión de género. No, no hablo de femenino, masculino, XXI, trans, no binario, queer, cisgénero, pangénero, agénero, género fluido, transespecie, extraterrestre. Pues no, resulta que todas, todos, todes, coño, tenemos género, pero un género de cine. Me has oído bien. Somos de la especie drama, thriller, comedia, dramedia, ciencia ficción, terror. Todo empieza con un llanto dramático que te empuja al mayor caos previsto por la existencia, el de aprender a vivir. Después llega la gran aventura de darle la vuelta a lo aprendido, la mejor forma de descubrir quién eres. Pero de verdad. Si eres lo suficientemente valiente para hacerlo, reconoces que por muy buena persona que seas, también conviven en ti un malo malísimo, un perro sarnoso, un político despiadado y hasta un científico loco. Aunque tus experiencias sean terroríficas, siempre te lo puedes tomar con sentido del humor. Porque los hechos son los hechos y la película te la montas tú. Y todas, todos, todes, coño, somos las heroínas y héroes de nuestra propia película. Nos mimetizamos con nuestros personajes favoritos. Yo nací muy amelie, pura dramedia. Ese cine en el que todo es adorable pero que esconde un dramón en todo lo alto. Momentazo con mi abuelo. Qué bonito. El qué, nieta, todo. Todas las cosas. Él sabía que esto no iba a durar. Mi madre es puro teatro, dos partes de drama por una de dramedia, sin una pizca de thriller. Sería buena actriz para Woody Allen. Mi padre, en cambio, es el único especimen de comedia thriller que conozco, Dr. Jekyll y Mr. Hyde en versión Tommy Jerry. A mi marido lo que más le gusta es regresar al futuro, sobre todo a nuestro primer beso. Género, ciencia ficción. Mi hijo disfruta muchísimo viviendo con Batman, pero nunca quiere creerme tan mis películas. Mi mejor amiga está enamorada del amor y vive en una constante comedia romántica que termina en Apocalipsis Zombie, hasta que conoce a su siguiente Hugh Grant. Y vuelta a empezar. El del súper de la esquina provoca que desconfíes hasta de las galletas. Serán los conservantes o su cara thriller. La panadera, drama, amasa que amasa. Por mucho que no tengamos de nada, no puede faltar el pan. El camarero del bar de la gasolinera, thriller de barrio. O terror. Siempre escojo tapas vegetarianas. Con esa cara no sabes lo que pasa en la cocina de su bar. Marta, no sé de qué género es, pero sí es de ese tipo de películas en las que pierdes al personaje para volver a encontrarlo fortalecido y libre. Ali, Patry y Millie, enemigas del tiempo, viviendo en una sitcom. Mi vecina de arriba, drama. En particular cuando pierde a su perro. Tony es puro Almodóvar. Mi sobrino fantasía. Sara y Luna en su road movie. Juan thriller psicológico. Cristina terror. ¿Y tú? ¿De qué género eres? La vida es punto de partida, nubes, enlaces, seas del género que seas. Un día llega la hora en la que se apaga el tic-tac de la patata. La cuestión es que no sabemos cuándo. Y yo me pregunto, en cuestión de género me refiero, ¿y si simplemente fuéramos pequeños seres, grandes en emociones, cargados de miedos, pero con la valentía de superarlos? ¿Y si nos dejáramos de películas y empezáramos a vivir de cine? ¿No seríamos todas, todos, todes, mucho más felices?